Así es, en efecto compañeros, justamente me encuentro en este momento en compañía del portavoz de la NEA, José Orellana. Esta emergencia del COVID-19 pues está generando que ustedes exijan la contratación pues de 600 plazas al menos temporales para poder contrarrestar esta emergencia, José. Muchas gracias, sí, nosotros emitimos ayer un comunicado donde exigíamos varias cosas, número uno el abastecimiento de insumos, las mascarillas, los gel a todos los hospitales y regiones del país, de igual forma nosotros solicitamos la contratación de más auxiliar de enfermería en horas de la tarde o noche, tuvimos comunicación con la señora ministra de salud y se nos confirmó la contratación de más recursos auxiliar de enfermería tal y como sucedió en el año 2019 con la contratación de 650 enfermeras para la atención del tema de la emergencia que teníamos por dengue. Es importante decir que nosotros como trabajadores estamos a la disposición de dar la atención que necesita la población hondureña, así que le pedimos no entrar en pánico, la histeria colectiva que existe, le pedimos calma y tranquilidad, más que todo la exigencia es de que tomen las medidas de prevención correspondiente y que al final si tienen algunos de los síntomas que ya todos conocemos como fiebre alta, dolor muscular, gripe, tos, seca, puedan acudir a un establecimiento de salud más cercano. Y en ese sentido también estamos pidiéndole a la Secretaría de Salud que se abran espacios físicos por separado en relación a poder atender en esas áreas específicas a todo el personal, a toda la población que acuda por el virus de salud y que tenga parte de la sintomatología parecida o que sea de coronavirus. Porque también con esto vamos a evitar dos cosas. Número uno es que se prolifere el virus en el resto de pacientes que acuden por otras patologías y que se prevenga también, que se proteja la vida y salvaguarda la vida de nuestros trabajadores de enfermería. Yo creo que en ese sentido es importante decir que por lo menos en áreas de emergencia y en áreas de consulta externa nuestros trabajadores deben de andar con la mascarilla correspondiente. Serían unas 600 plazas que ustedes están exigiendo a nivel nacional, temporales. Ese fue el número que se contrató el año pasado y yo creo que con ese número salimos muy bien. En todas las áreas de dengue que se aperturaron, la misma cantidad se necesita para este año 2020 para afrontar este tema del coronavirus y sobre todo decirle también a las autoridades que aperturen las salas de aislamiento en los hospitales donde lo han hecho. Porque hasta ahora solo hay 10 hospitales con las salas de aislamiento. Necesitamos los 28 hospitales del país. ¿Qué les han dicho justamente las autoridades en este tema de la bioseguridad? ¿Está siendo afectado a muchos hospitales y también miembros de los enfermeros y las enfermeras? El tema de la bioseguridad nosotros lo tenemos muy claro pero parte mucho de que tengamos el material necesario para poder aplicar esa bioseguridad porque si nosotros no tenemos una mascarilla entonces automáticamente lo que estamos es en una exposición constante a que nos dé también el virus. Entonces yo creo que toda la protección necesaria, la indumentaria necesaria se necesita en los hospitales del país y en los centros de salud porque tenemos más de mil centros de salud atendidos por una sola autoridad de numería. Y es probable que se abastezcan los hospitales pero que no se abastezca también esos centros de salud que están atendidos por esa auxiliar. En ese sentido es necesario que al final nosotros entendamos que este trabajo es de todos pero también debemos de tomar las medidas de prevención como trabajadores de la salud. ¿También estaría exigiendo ustedes que el servicio de agua potable mejore las instalaciones hospitalarias ya que ha sido ininterrumpido? Por supuesto, una de las partes en la prevención es el lavado constante de manos. Imagine usted que nosotros estamos en constante atención directa a la población entonces tenemos que estar en ese lavado también de manos de forma permanente pero si no tenemos el agua necesaria en los hospitales pues va a ser un poco complicado que es parte de lo que se ha estado denunciando en los hospitales del Tórax y es que esperamos nosotros que este día también se resuelva porque este es uno de los centros de acopio que tiene Tegucigal. Muchísimas gracias José Orellana, el portavoz de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras. Hoy pues con esta exigencia donde al menos exigen que 600 plazas temporales puedan ser cubiertas o puedan ser contratadas de inmediato para cubrir esta emergencia del COVID-19 y además que se pueda mejorar el servicio de agua en las diferentes instalaciones hospitalarias del país para poder contrarrestar esta emergencia. Muchas gracias compañeros.